Atención, porque se cumplen seis meses de la tragedia de Monte, de hecho en Monte va a darse una marcha. Hoy estamos llamando a la tragedia para darle un nombre, pero fue una brutal persecución de un cuerpo policial. Están presos los detenidos hacia menores indefensos, conducido el auto por un joven que decía estar siendo perseguido permanentemente por la policía que le pedía dinero. Pero fue brutal la respuesta en ese momento de la policía, lo recuerdo como si fuera hoy, porque nosotros que nos comunicamos permanentemente con la policía, estos policías locales engañaron a las cúpulas de la policía de la provincia de Buenos Aires, diciendo que en realidad eran delincuentes, diciendo que no tenían un arma, que era lo que se veía en la filmación, que un policía se sale de la ventana y está justamente apuntando con un arma hacia el auto. Luego, en una investigación interna se demostró que era todo mentira y hubo una policía mujer que fue la que se quebró y la que contó la verdad. Queremos saber cómo está la causa ahora y además cómo están los familiares de las víctimas. Por eso estamos en comunicación con Rocío, la mamá de Rocío, con Loana, y con Gladys, que es la mamá de Danilo. Danilo murió, fue uno de los chicos que murió en esta situación. Lorena Maciela saluda. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Bueno, cuéntenme un poco cómo está la causa hoy y la marcha en pedido de justicia. ¿Por qué temas específicos es? La causa, vamos perfectamente encaminados. No nos vamos a dar muchos detalles porque de eso se encargan los abogados y la justicia. El tema de hoy, la marcha, es como todos los veintes, para recordar a los chicos, para darle fuerzas a Ro, y por seguir el pedido de memoria, justicia y verdad. Sin duda. Para que nunca, pero nunca los olviden. Loana, ¿cómo está Rocío? Ro está físicamente bien, pero con las secuelas, obviamente, en su cuerpo y en su corazón, principalmente. Detrás de ustedes, y ahora vamos a pasar a hablar con Gladys también, pero detrás de ustedes veo los nombres, Camila, Gonzalo, Danilo. ¿Me pueden contar ese mural? ¿Quién lo hizo? ¿Qué historia tiene? El mural fue hecho por una escuela de arte de unos chicos de La Plata, que en memoria de los chicos, obviamente, colaboraron con este hermoso mural. Ahí está, Aníbal. Es un... Sí. No, que no es un lugar muy fuerte, al ser el lugar que sucedió el hecho, ¿no? Claro, claro. Están justo en el lugar donde ocurrieron los hechos. Claro. Por allí se habla de los policías detenidos y de un pacto de silencio. ¿Qué saben ustedes de esto? Sí, así es. Los detenidos es como que no... Sí, están en un pacto de silencio totalmente. Sí, están en un pacto de silencio totalmente. ¿Y qué esperanza tienen ustedes que se llegue a la verdad? Yo tengo todas mis esperanzas y quiero poner toda mi fuerza, y por los papás principalmente, y queremos llegar a la verdad. Queremos llegar a la verdad. Loana, si le podés pasar el micrófono, creo que voy a hablar con Gladys, y no sé si del otro lado tengo también al papá de Danilo, a ver si Gladys me podés contar. Así es, así es. Hola, buenas tardes. Hola, Gladys. Bueno, imaginamos el dolor, ¿no? De estos seis meses. Cada veinte ustedes lo vuelven a poner con cuerpo presente en las marchas, en los reclamos, y de qué manera ustedes están reconstruyendo su vida después de la pérdida de Danilo. ¿Cómo se sigue adelante, Gladys? Mira, hoy estamos cumpliendo seis meses de la muerte de nuestro hijo, y te puedo decir como mamá que con todo el dolor del mundo, hoy me costó muchísimo poder levantarme para salir a la calle y pedir justicia. Como lo venimos haciendo hace seis meses, luchando, pidiendo a gritos que se haga justicia, y sobre todo buscando la verdad, ¿no? Porque nosotros queremos saber la verdad, qué fue realmente que pasó con nuestros hijos. ¿Para usted? Más allá de que nosotros conocemos nuestra verdad, pero sabemos que todo fue fundado sobre una mentira, y sabemos también que la mentira tarde o temprano tiene que salir a luz, y nosotros nos vamos a encargar de que todo salga a la luz, para que nuestros hijos puedan descansar en paz, y para que ellos puedan estar tranquilos y nosotros también tener un alivio, porque el dolor de nuestras almas jamás va a sanar. Esto es algo que no se va a curar jamás, pero sí tenemos las esperanzas y las fuerzas de seguir adelante, luchando para que salga todo a la luz. Cuando ustedes dicen mentiras que quedan expuestas, ¿cuáles son estas mentiras? ¿Cuáles fueron? Las primeras ya un poquito las dije yo, al decir justamente que estos policías habían mentido hasta las últimas consecuencias, hasta negando lo evidente, que era que no estaban empuñando un arma. Claro, exactamente. Mira, yo te puedo contar que hoy por hoy la causa se encuentra con 21 tomos, con 200 fojas, y yo te puedo asegurar que esas 200 fojas son la mayoría todas mentiras, porque aún así siguen declarando policías, siguen dando testimonios y aún siguen mintiendo. O sea, te das cuenta de que todo esto fue armado desde un principio, y aún la gente sigue por fuera también armando muchas cosas falsas, que no es así, como vos decías, que los nenes no andaban robando, que no hay nada que los culpes. Mirá, estamos, otra cosa que te quería comentar, se está siendo investigada la señora Sandra Bayol, a Nelson Barrios, también por aquí particularmente. ¿Quiénes son? Pero, más allá, mira, la señora Sandra Bayol es la señora intendenta, ex-intendenta, y Nelson Barrios es del Cuerpo de Bomberos. Sí. ¿Por qué están siendo investigados? También por parte de encubrimiento y, bueno, por falta de deberes públicos. Incumplimiento a los deberes de funcionario público. Pero, sí, 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 sí. Más allá de, bueno, de todas esas cosas, mirá, estamos parados en el lugar donde fue el lugar de los hechos, y, si vos querés mirar, o la cámara te puede mostrar, desde el 20 de mayo, no ha cambiado nada. A ver. ¿Qué vieron a hacer esto? La colectora sigue de las mismas malas condiciones que siempre ha sido, la ruta no tenemos control, todo sigue siendo todo de la misma manera, o sea, no hay control de nada, no se cambió nada, estamos en la misma, no hubo presentado ningún, nada que pueda beneficiar al pueblo, ni nada de seguridad, no hubo cambios, nada, nada, o sea, no hay control de nada, o sea, todos siguen lo mismo. Claro. Ahí lo vemos, ¿eh? Nadie cambió absolutamente nada. Nada, también estoy viendo que el comisario, en su momento, el comisario Mistreta, que estuvo todo el día de la masacre de la comisaría organizando el encubrimiento, ni siquiera está imputado, esta es parte de los reclamos que ustedes están haciendo. Claro, claro, que sí, 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 sabemos que hay muchos más responsables, pero bueno, lamentablemente la ley es muy lenta, pero nosotros estamos dispuestos, las cinco familias estamos dispuestos a seguirle paso a paso, paso a paso, cada mentira de ellos vamos a tratar de sacarla a la luz y vamos a decir la verdad, y vamos a destapar la verdad, porque queremos hacer justicia, o sea, no por nuestra mano propia, sino que por ley vamos a hacer que se cumpla la justicia como corresponde. Gladys, a ver si me pasás con el papá de Danilo, a ver si podemos escucharlo. Hola, buen día. Buen día, bueno, queremos saber esto, algunos más de los reclamos que están haciendo, que sabemos que por esta masacre son muchos, y que todo un pueblo se ha levantado, esto conmocionó a todo el país, todo un pueblo se ha levantado pidiendo justicia. Sí, nosotros queremos que ahora sí este gobierno siga con la causa y no deje salir a ningún policía de estos asesinos, porque como nos pasó a nosotros, le pudo haber pasado a cualquier papá. Claro, claro. Yo, mi hijo estudiaba, jugaba al fútbol. Sí, sí, claro. Todavía hay algunos que te dicen, sí, pídete justicia, y cómo no, si no era un perrito, era un nene. Claro, claro. Bueno, me he visto que iba a la escuela, estudiaba todo. Usted sabe cómo estamos nosotros. Nos sentamos con los otros nueve hijos y nos falta uno en la mesa. Bueno, Juan Carlos. Bien, Juan Carlos, lo dejamos... Queremos justicia, justicia. Alberto Fernández, que ahora entra, por favor, que no los deje presos. Que tanta habla de los derechos humanos, de esto, que los deje presos, por favor. Gracias, señor.